Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de abril del año 2024 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero recordarte, como siempre, que esto es una lectura general, así que si alguno de los mensajes no encaja con tu situación o no resuena para ti, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes, porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres reservar una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno Sagitario, antes de comenzar con los mensajes, solo quiero comentarles a aquellas personas que me estén viendo por primera vez, que suelo hacer mis horóscopos en dos partes y esta primera parte está dedicada a aquellos de ustedes que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué va a pasar con esta persona durante el mes de abril. Pero si estás soltera o soltero y no tienes a nadie en tu radar, la segunda parte de esta lectura está dedicada especialmente para ti y ya en los enlaces, perdón, en la sección de comentarios te dejé los enlaces directos para que puedas saltar a esa parte de la lectura si prefieres verla, ¿de acuerdo? Bueno Sagitario, vamos a empezar con la primera parte que es para aquellos de ustedes que están pensando en alguien en estos momentos. Sagitario, esta energía está bastante rara con esta persona. Es una persona que por una parte... Yo siento que esta persona te confunde Sagitario, porque por una parte es alguien que parece que a veces parece que tiene mucho interés en ti, a veces puede mostrarte como mucha atención o mucho afecto, mucho cariño y otras veces puede parecer distante o parecer frío o fría, o sea como una persona que cambia radicalmente de opinión, entonces te cuesta quizás saber qué es lo que esta persona quiere o qué es lo que esta persona realmente siente y hay como mucha indecisión de tu parte sobre si deberías continuar quizás viendo a esta persona o hablando con esta persona o saliendo con esta persona. Hay energía, el orgullo de esta persona está afectando esta conexión. Sagitario, hay algo que... Yo siento que esta persona se está comparando contigo Sagitario, en alguna razón... No sé qué tienes tú, no sé qué decisiones has tomado en tu vida, porque esta persona está como comparándose contigo y cuando se compara contigo esta persona siente que es inferior a ti y hasta cierto punto con la energía de... Bueno, esta carta representa como estar asqueado, pero no siento que tenga que ver contigo, sino que la energía me transmite como si esta persona quizás está un poco insatisfecha con las decisiones que ha tomado en su vida o el rumbo que ha tomado en su vida o hay algo que está saliendo a la superficie a través de conocerte a ti porque te ve con la energía de la estrella. Entonces es una energía como de ponerte en una especie de pedestal y siento que esta persona cuando se compara contigo siente que no vale nada. No sé por qué me está llegando de eso y no sé si esta persona alguna vez te lo ha dicho o no. No creo que te lo diga porque con la carta de orgullo creo que esta persona no sería... No sería fácil para él o para ella reconocer esto. Como que te ve a ti y ve a una persona que de repente puede estar con quien quieras estar y que es cuestión de tiempo para que te des cuenta de que esta persona no merece la pena. Entonces es difícil porque por una parte esta persona a veces te echa de menos, quiere buscarte, quiere estar contigo, pero entra como en unos bucles de pensar negativamente o pesimista de una forma pesimista hacia ella o él mismo y se pone a pensar en los peores escenarios y que te des cuenta de que de repente no es alguien que merece la pena. Y con la energía del diablo veo como dos mensajes. El primer mensaje que me llega es que esta persona piensa mucho en ti y no te quiere soltar. Y por otra parte también esta persona de repente puede ser que no tenga la mejor energía en estos momentos. O sea, no sea una persona que de repente tenga algo positivo que aportarte en estos momentos y lo sabe, Sagitario. Entonces quizás es una persona que ahora mismo le falta madurar o le falta crecer o le falta trabajar en ella misma o en él mismo para que se sienta suficientemente a gusto para poder estar con una persona como tú y construir una relación sana. Con la energía de la sota de Pentáculos veo que esta persona siente que tiene muy poquito para ofrecerte. ¿Ok? Entonces, o al menos esa es la percepción que tiene en estos momentos que tiene poco que ofrecerle a una persona como tú. Y hay mucha energía de ponerte en un pedestal. Los guías están destacando el signo de Acuario, el signo del Capricornio. Puede ser que algunos de ustedes estén pensando en una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, sol, luna o ascendente. Y la tendencia de esta persona en este mes es de decirte algo así como que si quieres dejarla atrás o dejarla atrás, esta persona te entendería. No sé por qué me está llegando ese mensaje Sagitario, pero es como si esta persona te dijera mira, si no quieres hablar más conmigo, no quieres verme más, te entiendo porque yo no lo sabes. No pinto nada en tu vida. No puedo estar con una persona como tú. Ojo con algunos de ustedes que quizás la energía sea inversa porque puede ser que algunos de ustedes se estén invirtiendo en las energías. Es decir, puede ser que algunos de ustedes estén poniendo a esta persona en un pedestal y ustedes son los que se sienten poca cosa para estar con esta persona. Entonces puede ser que para algunos de ustedes la energía sea invertida. Y es como te cuesta porque por una parte quieres como dejar ir a esta persona porque sientes que no podrías estar nunca al lado de una persona como él o como ella pero por otra parte no paras de pensar en esta persona y te parece una persona increíble y te encantaría como fantaseas con la posibilidad de que algún día ustedes dos pudieran estar juntos pero también entras en un bucle pesimista de que, sabes, esta persona jamás se fijaría a mí o no tengo nada que ofrecerle a esta persona o esta persona y yo somos muy diferentes esta persona no tiene todo, yo no tengo nada y entonces empiezan las comparaciones, ¿ok? Pero esa es la energía que veo en el mes de abril como mucho ego y mucho orgullo que está afectando esta conexión entre ustedes dos. Más cosas. Yo creo que esta persona es posible para algunos de ustedes que les escriba o que se ponga en contacto en este mes con ustedes. Les envía un mensaje, va a ser algo pequeño con la energía de la sota de Pentáculos, no va a ser algo grande. Algunos de ustedes van a recibir un mensaje de esta persona en este mes o algunos de ustedes van a escribirle un mensaje a esta persona este mes pero veo como posibilidades de comunicación pero no va a ser gran cosa. Incluso puede ser un like en una foto o que esta persona te vea las historias o sea, va a ser algo muy pequeño pero va a haber como un intento de contacto entre ustedes dos. Pero más allá de eso no veo como grandes avances en esta conexión, al menos en este mes, Sagitario, porque estoy viendo indecisión. Puede ser que la indecisión sea de tu parte o de parte de esta persona pero los dos puede ser que estén en ese... Ahora mismo analizando demasiado la situación y no viviéndola, ¿ok? Bueno, eso es lo que veo para las personas que están pensando en alguien en estos momentos. Vamos a ver las personas que están solteras o solteros que vienen en el amor para este mes de abril. Tenemos el 2 de bastos. Tenemos el rey de copas. Tenemos la energía del 7 de bastos. Tenemos la energía de la torre. Tenemos la energía de la estrella. En el fondo del mozo tenemos la energía del as de espadas. Hay una persona en que quiere hablar contigo, Sagitario. No sé si es una persona nueva o una persona de tu pasado. Vamos a ver si los guías me aclaran quién es el rey de copas. ¿Quién es el rey de copas? Por favor, guías. Ok. Tenemos el carro. Emperatriz. 7 de copas. 8 de pentácolas y energía del diablo. Vale, no me están... Bueno, voy a decirlo de esta manera, Sagitario. No me están confirmando si es una persona de tu pasado o es una persona nueva. ¿Ok? Como no me están confirmando si es una persona de tu pasado o una persona nueva, es posible que para algunos de ustedes sea una persona nueva y para algunos de ustedes es una persona de su pasado. Hay una persona que ha querido hablar contigo desde hace mucho tiempo, Sagitario, pero no lo ha hecho. Ha estado resistiéndose. Es una persona que te ha estado viendo a través de tus redes sociales. Es posible que de repente hayas estado viendo tus historias o dejándote likes en tus publicaciones. Con la energía de la estrella siento que de cierta forma ve todo lo que haces o sigue cada uno de tus pasos, aunque no te lo diga directamente y lo haga de una forma un poco más disimulada. Pero es como si esta persona se estuviese resistiendo a decirte algo, ¿no? Ha querido hablar contigo con la energía de las espadas en el fondo del mazo. Ha querido hablar contigo desde hace un tiempo y ha estado resistiendo estas ganas de hablarte. Para algunos de ustedes es posible que la razón por la que haya estado resistiendo estas ganas de hablarte es porque de repente algunos de ustedes le dijeron a esta persona que no los buscara más o que los dejara en paz o algo por el estilo. Pero no para todos, ¿ok? Para algunos de ustedes puede ser que a esta persona de repente le cuesta expresarse o no ha sentido como... No ha logrado encontrar las palabras de lo que quería expresarte y por eso ha estado postergando el hablar contigo. Pero hay algo que pasa en el mes de abril que siento que va a empujar a esta persona a finalmente comunicarse contigo. Entonces, con esta energía de la torre puede ser una situación que esté pasando en su vida o se entere de algo que está pasando en tu vida y esto sirve como una especie de catalizador para contactarte o hablar contigo. Para algunos de ustedes puede ser, no sé, algún evento, alguna situación, alguna noticia o algo pasa, ¿ok? Pero esta persona definitivamente te va a buscar, esta persona definitivamente va a contactarte y una de las cosas que te va a decir... Creo que quiere decirte Sagitario que tú le gustas mucho o tú le atraes mucho, quizás te caiga de sorpresa y por eso la torre. Pero esta persona ha estado pensando en cómo decírtelo y cuándo decírtelo y cómo encontrar las palabras correctas para hacerlo y tratar de en la medida de lo posible que no sea algo... ¿Cómo lo digo? Que no sea algo que de repente tú le vayas a cerrar la puerta o te vayas a tomar en forma negativa. Para algunos de ustedes es una persona con la que trabaja, ¿ok? Porque me sale el ocho de pentáculos. Y con la energía del diablo siento que esta persona no para de pensar en ti. Sagitario, esto es una persona que le gustas mucho. Es una persona que siente algo muy fuerte por ti, pero has estado tratando de luchar contra estos sentimientos. Pero en el mes de abril, por alguna razón, ya no puede más. Entonces, no sé si es que en el mes de abril tú de repente cambias algo de tu look o de tu apariencia y de repente esto le atrae mucho de ti y como que no puede aguantar más y te dice lo que siente. O puede ser que hay una situación que se rompe y con esta situación que se desmorona y se rompe le da a esta persona la posibilidad de acercarse a alguien como tú. Entonces, por ejemplo, si es una persona que tiene pareja, puede ser que esta relación que tiene se termine en este mes y puede ser que una de las razones por las cuales esta conexión se termine es porque realmente esta persona descubre que quiere estar contigo y te lo dice. O, de nuevo, puede haber habido algún tipo de bloqueo entre estas dos, el que sea, pero en este mes de abril este bloqueo como deja de existir y esta persona finalmente te busca y te dice qué es lo que siente. Ahora mismo está pensando en cómo hacerlo, qué decirte exactamente y ha estado pensando en qué hacer. Pero veo mucha energía de esta persona venir a buscarte en este mes y decirte algunas cosas que se ha estado guardando y que ha querido decirte desde hace mucho tiempo. Repito, para algunos de ustedes es una persona nueva, para algunos de ustedes son exparejas. Los guías no me están aclarando una de las dos vías en concreto porque es posible que para algunos de ustedes sea una vía o la otra o las dos cosas. De signos astrológicos tenemos el signo de Acuario, tenemos el signo de Cáncer, tenemos el signo de Capricornio, de Tauro y signos de Agua, Cáncer, Pisces y Escorpio. Así que puede ser que esta persona tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral. Sol, Luna y Ascendente. O para algunos de ustedes puede ser una persona, un compañero de trabajo o de estudios. O alguien que conociste a través de algún tipo de curso o trabajando juntos o colaborando juntos en un proyecto. Bueno, Sagitario, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya dado claridad. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye!